Dice la Palabra de Dios primera de Samuel capítulo 30 versículos del 1 al 8 Al tercer día David y sus hombres llegaron a Ciclac Pero se encontraron que los amalecitas habían invadido la región de Negev Y que luego de atacar e incendiar a Ciclac habían tomado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí Desde el más grande hasta el más pequeño Sin embargo no habían matado a nadie Cuando David y sus hombres llegaron Encontraron que la ciudad había sido quemada Y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas También habían caído prisioneros dos esposas de David David la jezrealita a Jinoan y Abigail la viuda de Nabal de Carmel David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrarlo Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas Pero David se animó y puso su confianza en el Señor su Dios Entonces él le dijo al sacerdote Abiatar hijo de Amimalek Tráeme el efod Tan pronto como Abiatar se lo trajo a David Consultó al Señor Debo perseguir a esa banda La voy a alcanzar Y mire lo que Dios responde Persíguelos Le respondió el Señor Vas a alcanzarlos Y rescatarás A todos los cautivos Cuantos aman la palabra de Dios en este día Señor gracias por tu palabra Pon una mano sobre tu pecho Respira profundo Ese corazón sigue latiendo Sigue palpitando El oxígeno sigue pasando a tus pulmones Eso significa que Dios no ha terminado contigo Por eso en este día vamos a declarar Que la palabra de Dios va a encontrar un lugar en nuestro corazón Repita después de mí Diga conmigo ojos para ver Oídos para escuchar Un corazón para recibir Y una boca para confesar Todo lo bueno Que Cristo ya preparó para mí Ahora si usted está listo para recibir lo que es suyo Quiero den un aplauso fuerte A el Señor Come on necesito que alguien lo haga con todo el corazón Como que usted sabe Que Dios no ha terminado con ustedes Que Dios no ha terminado con ustedes Como que usted sabe que usted va a recuperar todo Como que Dios le va a restaurar todo Lo que el enemigo quiso quitarle Come on alguien denle un aplauso fuerte al Señor en este día Tome su asiento por favor Antes de comenzar con todos los puntos que tenemos hoy Quiero recalcar, narrar, explicarle lo que está sucediendo en la vida de David a este momento David y sus guerreros, los hombres de Dios, los guerreros de David Estaban en una batalla Estos hombres eran hombres que no eran normales Eran hombres de guerra diseñados, instruidos para la guerra La Biblia nos enseña que en ciertos momentos Ellos peleaban tan fuerte y tan duro que La Biblia dice que la espada se les quedaba clavada en la mano No se la podían quitar de tan apasionados que eran con esa espada Y la palabra de Dios dice que David y sus valientes Estaban en guerra, venían de una victoria Venían de hacer lo que Dios los había diseñado Hacer y ser Y cuando ellos están cabalgando en sus caballos Regresando a sus casas están esperando lo que siempre esperan después de una guerra Esperan los cánticos y la danza de las mujeres companderos que cantan La victoria de los valientes que vienen regresando después de una batalla grande A su hogar y las familias, toda la vecindad, todo el pueblo está esperando Recibir a los valientes con canto y danza Porque eso era lo que ellos estaban esperando en este día Acaban de hacer lo que Dios los había diseñado que tenían que hacer Y ahora tienen que regresar a la casa y esperando los días de regreso Para abrazar a sus hijos, sus esposas para regresar a sus amigos, sus seres queridos Pero en esta ocasión fue un poco diferente David y sus valientes vienen cabalgando hacia el camino Pero no ven ni escuchan las danzas ni los cánticos de victoria No, es más mientras se van acercando a su ciudad Se van acercando a su pueblo Imagínense conmigo por favor Por un momento van entrando a la ciudad Y de repente en vez de entrar con gritos de alabanza Hay una pausa Hay una pausa Porque ahora las casas están con humo El fuego está alrededor de todo el pueblo Hay una pausa por un momento Porque el corazón lo sienten en el estómago No saben cómo reaccionar Hay una pausa tan grande Imagínense conmigo por favor una pausa tan grande Que se están imaginando algo que no es real Esto no es real, esto no puede ser ¿Qué pasó? Estábamos haciendo lo que somos diseñados ser Ahora entramos a nuestros hogares Y mientras estamos haciendo la voluntad de Dios Llegamos a nuestros hogares Y nuestros hogares están encendidos con fuego Y ahora después de la pausa Hay una, hay una, hay una aceleración Y se dejan ir cada uno a su casa Buscando, gritando en voz en cuello A su esposa, a sus hijos Y no hay respuesta Esta fue, fue muy diferente Y yo creo que en muchas ocasiones Algunos de los que estamos aquí Hemos pasado por las mismas circunstancias Estás tratando lo mejor De servirle a Dios Estás tratando lo mejor De hacer lo que Dios Y tú, lo que tú entiendes De lo que Dios quiere hacer en tu vida Y hacer en tu vida Pero al regresar a tu casa Hay fuego en la casa Los hijos están rebeldes La esposa ya no hay comunicación Tu matrimonio se está deshaciendo Recibes el bill que no esperabas Recibes el papel rosa que dice Te hemos terminado tu trabajo Y tú dices yo estoy tratando Lo mejor de servirle a Dios Pero mi casa está encendida El fuego no sé si hay un testigo De sabe lo que estoy hablando Que estás tratando lo mejor Estás haciendo lo mejor que puedes Estás siendo un padre responsable Estás siendo un esposo responsable Estás siendo una madre responsable Una esposa responsable Pero por un lugar el enemigo se metió No sé si se metió por atrás Por una ventana o alguien le abrió La puerta de enfrente Lo único que sabes es que hay fuego En tu casa y no hay paz Se fue la paz Se fue la armonía Se fue el gozo Se fue todo Y no entiendes por qué Ni cómo y qué pasó No sé si hay alguien Que ha vivido suficientemente Largo plazo Para entender lo que estoy diciendo Estás tratando lo mejor Pero algo ha pasado Y ahora David Dice Quizás puedo contar con los valientes Que tenía pero Van las cosas de mal en peor No sé si a alguien aquí Le ha ido mal Y luego te ha ido Peor Si no Ok Este lado a lo mejor Si este lado Te ha ido mal Y luego te fue Peor No Me necesito gente real Usted no sé No sé No sé Ya ya Gracias hermana Por la gracias Porque hay veces Que decimos Que decimos No se puede poner peor Que esto Ya de aquí para arriba Y no Y luego se pone peor Y David dice No se puede poner peor De esto Nos quitaron Las mujeres Nos quitaron los hijos Ya no hay casa No hay nada Se llevaron todos Los caballos Los burros Las gallinas Los chivos Todo, todo Se llevaron todas las chivas Y ahora David dice No se puede poner peor Pero se pone peor Porque ahora los valientes Que estaban en guerra Con él Ahora están en guerra Con él Y la Biblia dice Que ahora los valientes Quieren matarlo ¿Cuántos saben Que se le puso peor A David? Ahora no era suficiente Que me quitaron todo Ahora ellos Me están culpando A mí De que esto Es mi culpa La Biblia dice Todos lo querían Apedrar a él Porque le estaban echando Dice esto fue tu culpa Por ayudarte a ti Meterme en asuntos Que no Mi negocio Ahora mi familia Ya la perdí Y la Biblia dice Que David Lo primero Que hace Es que consulta Con Dios Te quiero hacer Una pregunta ¿A quién Y con quién Consultas Cuando las cosas No van bien En tu vida? Muchas personas Lo que hacen Es que Siguen escaneando El Facebook Diciendo A lo mejor Esto se arregla Para mañana ¿Cuántos Y cuántas veces No hemos Ignorado Los problemas Diciendo Quizás A mañana A la mañana Me levanto Y todo esto Se desaparece No lo va A admitir Pero eso Lo hacemos O cuántos Cuántos En ocasiones Dicimos ¿Sabes qué? Le voy a contar A la comadre Y al compadre Y de cierto Ellos van a Y te va De mal en peor Porque van a haber Momentos Escúcheme por favor Hermano Hermana Que está aquí Escúcheme por favor Van a haber momentos Que no va a haber Nadie más Que va a poder Ayudarte más Que Dios Vas a llegar Vas a llegar Al momento Donde es Dios Y tú solamente La fe de tu padre No va a poder ir contigo La fe de tu madre No va a poder ir contigo La fe de tus hermanos No va a poder ir contigo Es más Más profundo La fe de tu pastor No va a poder ir contigo Va a tener Que vas a llegar Al momento Donde va a ser tú Y Dios Para consultar Que es lo que tenemos Que hacer Y déjame decirte El alcohol No te va a ayudar La pornografía No te va a ayudar El sexo No te va a ayudar Las drogas Y la adicción No te Tú no puedes fumarte Esto Y la cosa desaparece No Vas a tener que ir Con el único Que tiene poder Para sacarte Del hoyo En donde tú Es No sé si hay un testigo En este día Que sabe Nada me va a poder ayudar Más que Dios Y la Biblia dice Watch this Que David Le dice A el sacerdote Le dice Tráeme el efod Y yo sé que todos Leímos esto Pero Pero la mitad De ustedes No saben lo que es Un efod Por favor No saben lo que es Se lo voy a explicar El efod Le dice Tráeme el efod El efod Era una parte De la vestidura Del sacerdote Y el sacerdote Se ponía el efod Aquí enfrente Y el efod Tenía piedras preciosas Doce piedras Doce piedras preciosas Aquí enfrente Cada una de estas piedras Representaba Y representa Una de las tribus De Israel Había doce piedras Preciosas Era parte De la vestidura Del sacerdote Y el sacerdote No podía entrar A la presencia De Dios Sin ponerse El efod Y David Le dice Al sacerdote Tráeme el efod Esto es importante Entender Porque El trabajo Del sacerdote Era de Interceder Por el pueblo A Dios El trabajo Del sacerdote Era de Interceder Por el pueblo A Dios En otras palabras El sacerdote Se ponía En la brecha Y le pedía A Dios Por el pueblo Y ahora El Rey David Le dice Al sacerdote Tráeme a mí El efod El problema Es que David No es sacerdote Él es Rey Pero en ese momento Tenemos ahora Un tipo y figura De lo que Cristo Es para nosotros Él es Rey Y sacerdote real Que en otras palabras Él no solamente Tiene poder Para reinar Sobre tu vida Sino también Tiene poder Para interceder Por ti Y sacarte Del hoyo En el cual tú Y yo estamos Muchas veces So David Entiende Que hubo Un momento En donde Señor sacerdote Muchas gracias Por su trabajo Présteme a mí El efod Porque esta batalla Necesito ir yo A consultar Con Dios Usted No puede ir Por mí Yo no sé Si hay alguien Aquí que entiende Lo que estoy diciendo Van a haber momentos Donde no vas a poder Tener alguien Que ore por ti Sino que ahora Vas a tener que agarrar Tú tu mano Ponértela Sobre tu cabeza Y decir En el nombre De Jesús De Nazaret Intercedo Por mi familia Intercedo Por mis hijos Intercedo Por mi matrimonio Nadie más Agárra el efod Entra a la presencia De Dios Y dile Señor Si no lo haces tú Nadie más Lo va a poder hacer Toma El efod Y entra Él A la presencia De Dios Y le pide Al Señor Le dices Señor ¿Qué hago? Te quiero hacer Una pregunta Le has preguntado Tú a Dios En una ocasión ¿Qué hago? Si no le has Preguntado Al Señor ¿Qué hago? No has tenido Suficientes problemas Pero aquellos Que hemos estado En unas En unos líos Que a veces Provocamos Y a veces No provocamos A veces Es nuestras Malas decisiones Y ahora A veces Son decisiones Malas De alguien Pero estamos En líos Y hay momentos Cuando estamos Que decimos Señor ¿Qué hago? Literalmente Es lo que David le dijo A Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Los persigo? En otras Palabras Peleo Por lo que El enemigo Me robó Señor No sé Qué hacer Peleo Y sabe Y sabe Y sabe lo que Dios le Responde Peleo Y yo Vine aquí En este día Bajo la unción Del Espíritu Santo Para decirle A uno Dos O tres Que esta No es la temporada De cruzar Los brazos Y quedarte Calladito Y calladita Esta es la temporada Donde aquellos Que le están Preguntando A Dios ¿Qué hago? Y la respuesta De Dios Para ti Es Levántate Y pelea Levántate Y recobra Tu voz Oh my God Yo no sé A quién Le estoy hablando Pero hay una familia Que está aquí En este día Haciendo la pregunta Señor ¿Qué hacemos? Pelea Por tu familia Pelea Por tu matrimonio Pelea Por tu economía Pelea Por tu paz Pelea Por las fuerzas Pelea Por la armonía Pelea Este no es el momento De quedarte tranquilo Este es el momento De agarrarte Del poder de Dios Y del Espíritu Santo Y decir No es con espada No es con ejército Más con el Santo Espíritu De Dios Alguien que esté listo Para Esto no es para los calmados En este día Esto es para los agresivos Que están listos Para declararle guerra Al enemigo Y recobrar Todo lo que el enemigo Te ha robado Pelea Pelea Dile a tu vecino Te voy a hablar Tres veces Hoy Dile Te voy a hablar Tres veces Hoy El pastor dijo Que vamos a hablar Tres veces Y la primera es Pelea Pelea Donde están Donde están los peleoneros Fue la mitad No, no me escucharon Están en el balcón Donde están Los peleoneros Pero no los que luchan Contra sangre Ni carne Sino contra potestades Contra gobernantes De las tinieblas Tu esposo No es tu enemigo Tus hijos No son tus enemigos Tu esposa No es tu enemiga Hay espíritus Que quieren dividir Tu casa Pero hoy En el nombre de Jesús Cobra fuerte My God Cobra fuerte Pelea Y que el Espíritu Santo Te ayude A recobrar Todo Lo que el diablo Quiere quitarte Te voy a dar Diez segundos Para pelear En el Espíritu Con un aplauso Come on Somebody You need a praise Alright Watch Número Uno La Restauración Requiere Confianza En Dios Si tú Quieres Recuperar Todo lo que El enemigo Ha quitado Necesitas Estar Confiado En Dios No en tu Cuenta de banco No en tus Habilidades No en tus Talentos Confianza En que Dios Lo va A hacer Salmos 27 13 De algo Sigo Confiado Veré La bondad De Jehová En la tierra De los Vivientes De algo Tienes Que estar Confiado Que vas A ver La bondad De Dios Aquí en la tierra Muchos Están diciendo No yo voy a tener Paz Ya cuando llegue Allá en el cielo En el cielo Hacer todo No, 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 no El diablo Es un mentiroso Dios te quiero Dar paz Aquí en la tierra Tierra Dios te quiero Dar una mente Sana aquí en la tierra Dios te quiere Dar sanidad Aquí en la tierra Dios te quiere Dar fuerzas Aquí en la tierra Dios te quiere Dar victoria Aquí en la tierra Dios te quiere Dar dominio Aquí en la tierra Dios te quiere Dar su bondad Aquí no tienes Que esperar Para llegar Al cielo Para ver La bondad De Dios Yo quiero Ver la bondad De Dios En la tierra De los Vivientes Tengo que Estar confiado Que Dios Lo va A hacer Mi mente Ya ha llegado A una conclusión Dios Dios es por Mi Dios está Conmigo Soy un hijo De Dios Que carga Promesas Y Dios No me va A fallar Cuantos están Convencidos De que Dios Está contigo Dios es Por ti Y que Dios No te va A fallar No me escucharon No me Cuantos están Convencidos Confiados Confiados Que Dios Te va A proveer Todo lo que Necesita Estamos confiados Que Dios No te va A fallar Número dos La restauración Para recibir Todo lo que el Enemigo ha querido La restauración La fuerza De Dios En medio De esta lucha Viene Porque la restauración Requiere Una lucha La restauración Va a requerir Que te pongas Incómodo Oh yeah Usted cree Que Dios Que cuando el enemigo Te roba algo Tú nomás Vas a estar Así tranquilito No, no, no Va a ser Una lucha Vas a tener Que pelear Vas a tener Que luchar Por lo que Lo que te Pertenece A ti Lo que Dios Te ha dado A ti Vamos a tener Que luchar Segunda De Corintios 10 4 Dice de esta Manera Estamos listos Las armas De nuestra Guerra No son Físicas Armas De carne Y hueso Nuestras Armas Son Divinamente Poderosas Para que La destrucción De fortalezas Que son fortalezas Argumentos Falsos La primera Lucha Escúcheme Por favor La primera Lucha Que vas a tener Va a ser aquí La primera Lucha Va a ser aquí No se va a poder Siempre es así Nunca va a cambiar Siempre ha sido así Nunca va a cambiar Las cosas nunca van a cambiar Aquí estará Aquí, aquí, aquí Es que es terco Como una mula Es que es bien enojón Nunca va a cambiar Ayúdenme por favor No, mejor no nos metemos en problema Es que ella es bien terca Nunca va a cambiar No, es que Aquí está el argumento Va a causar Una lucha Aquí De estar confiado De que no hay nada Imposible Para Dios Que Dios tiene poder Para cambiar Toda circunstancia En tu vida No importa Que tan difícil Se vea No importa Escúchame Cuántos años De trauma Ha sufrido Dios tiene el poder Para cambiar La circunstancia En un momento Dios tiene el poder Para cambiar Tu circunstancia En un momento Escúchame Por el Espíritu Santo Dios tiene poder Para cambiar Tu circunstancia En un momento Cuánto lo cree conmigo Pero va a haber una lucha Hay argumentos falsos Primera de Pedro 5.10 Mire lo que dice Y después De que hayas Padecido Un poco tiempo ¿Cuánto tiempo? Ayúdame iglesia por favor ¿Cuánto tiempo? Después de que hayas Padecido Un poco tiempo Significa Voy a parar ahí ¿Qué significa esto? Significa Que vas a sufrir Pero el sufrimiento Tiene una fecha De expiración No me escuchaste El sufrimiento Tiene un tiempo limitado El problema Esas son buenas noticias Darón Hermana Esas son buenas noticias El problema Tiene un tiempo De expiración Y yo vine A declarar Y profetizar Sobre la vida De alguien La fecha De expiración Se ha vencido En el problema Y el dilema Que estás Dios te trajo Para decirte Hoy se expira El problema Ese poco tiempo Cambia Y Dios Está por cambiar La circunstancia En tu familia En el nombre De Jesús ¿Cuánto lo creen Conmigo en este día? Se expiró El problema Se expiró El sufrimiento El tiempo De sufrimiento Se expiró Eso es lo que significa Después de que hayas Padecido un tiempo Y luego se va a expirir Se va a hacer mal Ya no va a poder Continuar Mire lo que sucede ¿Estamos listos? Mire lo que sucede El Dios De toda gracia ¿Cuánta gracia? No poca No Algunos No de toda gracia Dice El Dios De toda gracia Que os llamó A su gloria Eterna En Cristo ¿Qué es lo que Dios Nos hizo? Nos llamó Todos digan Él me llamó Él me llamó De todos Los ocho billones De personas En este planeta Él me llamó A mí Ese llamamiento Quiere decir Que nosotros Cargamos una promesa Cargamos la promesa De que Él Nos llamó ¿Estamos bien? Ok ¿Qué es lo que va a hacer Con toda su gracia? La Biblia dice Él nos llamó A su gloria Eterna En Cristo Él mismo Watch this Os restaurará Confirmará Fortalecerá Y establecerá Yo quiero Esta bendición Cuadrúpela Cuando Dios Me restaura Me confirma Me fortalece Y me establece Segunda de Corintios 7 9 Somos Como vasijas De barro Comunes Que llevan Este tesoro Glorioso En su Interior ¿Dónde llevamos El tesoro? Hágalo Hágalo Hágale Hágale así Aquí adentro Este es un tesoro Hágale Hágale No tenga miedo Aquí ese Precioso tesoro Aquí está el tesoro ¿Dónde está el tesoro? El diablo Quiere mentirte Y decirte Que no hay nada aquí Pero tú eres El tesoro de Dios Aquí El diablo Quiere mentirte Y decirte Que eres algo Que no eres Pero tú eres un tesoro Si no fueras tesoro El enemigo No estuviera peleándote Tanto Pero el ladrón Solamente va A robar Donde sabe que hay ¿Por qué pelea Tu familia tanto? Porque tu familia Es un tesoro ¿Por qué pelea Tu matrimonio tanto? Porque tu matrimonio Es un tesoro El tesoro Aquí está adentro Aquí, aquí, aquí Aquí está adentro Tenemos este tesoro En el interior Dice la vida En el interior Watch this Para que este poder Inconmensurable Sea visto Como de Dios Y no nuestro Watch this Aunque experimentamos Todo tipo De presiones No estamos Aplastados So hay presión Pero no estamos Aplastados A veces No sabemos Qué hacer There it is again Pero dejar Dice Aunque experimentamos Todo tipo Aplastados Y a veces No sabemos Hacer Pero Hacernos Hacia atrás There is a typo De hacernos Para atrás No es Una opción Desaparecernos Como humo No es una opción Cuántos Han decidido Que no vamos A retroceder Para atrás Watch this So dice Dice la Biblia Tenemos presión Pero no estamos Aplastados Y el Señor Me llevó A esta ilustración Y con esto Vamos a terminar Ok Porque ya sé Que traen hambre Ok También Ok Tenemos presión Pero no estamos Aplastados Aquí tengo yo Olivos O como unos Lo conocen Como aceitunas Olivos Una de las cosas Especiales De los olivos Es que los olivos Producen Aceite de olivo Si Que es lo que produce Los olivos So el El jugo El aceite Del olivo Está dentro Del olivo Y una de las cosas Que aprendí Es que Cuando Un chef Uno que está Preparando El aceite Del olivo Yo A mí no me gustan Los olivos No me gustan Como huelen No me gustan Como saben Guácala A cuántos Le gustan Los olivos Aquí tengo Un frasquito Horrible Pero lo que Si me gusta Es el aceite Del olivo De vez en cuando Pongo Aceite de olivo Tomo un pedazo De pan Y derramo El olivo En el pan Y me lo como De esa manera Me encanta El aceite De olivo Pero el olivo No me gusta Así Y una de las cosas Que aprendí Escúcheme por favor Estamos hablando De ser Presionados Pero no aplastados Una de las cosas Que hace el chef Es necesario Hacer en el olivo Antes de producir El aceite Del olivo Es que el chef Tiene que presionar El olivo Suficientemente Para romper El olivo Pero No dañar La semilla Que está adentro Si me explico Presiona Suficiente Para romper La carne Del olivo Sin dañar La semilla Que está adentro Del olivo Si la semilla Se quebra Adentro Del olivo Cuando está siendo Presionado El aceite De olivo Se hace How do you say Bitter Amargo La semilla Quebrada Hace que el aceite De olivo Se amargue So El chef Tiene que tener Suficiente Cuidado De cortar La carne Pero no dañar La semilla La semilla Es la palabra De Dios La promesa De Dios La carne Es lo que tú Estás peleando Lo que Dios Hace Es que Pone suficiente Presión Para quebrar Tu carnalidad Y tu carne Pecaminosa Sin dañar La semilla Que el puso Dentro de ti Que significa esto Que muchas veces Vas a pasar Presiones Que son Necesarias Para que la Carnalidad De tu mente Pecaminosa Sea rota Pero la promesa De Dios Sigue en pie En tu vida Él va A caucionar Va a permitir Que esta carne Sea rota Pero algo Que Dios Nunca va a hacer Es que Nunca va a fallar Las promesas Que Él Ha puesto Dentro de ti Y hay alguien Aquí en este día Que se ha sentido Como tener Hay mucha presión Pastor En la casa No sé Lo que ha estado Sucediendo Hay alguien Aquí Que quizás En un tiempo De tu vida Le estabas Sirviendo a Dios Y no sabes Cómo 10 años Después 15 años Después De dejar A Dios Te encuentras En una iglesia Levantando Las manos Lo que Dios Hizo Puso suficiente Presión Para romper La carnalidad De lo que te sacó Pero te está Recordando Que la promesa Aún sigue En pie Dentro de ti Tú te separaste Pero Él Sigue siendo Fiel A su promesa Oh Dios Tú le fallaste Pero Él Nunca te va A fallar A ti Tú te Separaste Pero Él Nunca se va A separar De ti Porque la promesa Dije la promesa Aún sigue Dentro De ti Alguien que se ponga De pie Y le dé Gloria a Dios En este día Porque todavía Tengo la promesa Todavía He sido Presionado He sido Roto La gente Me dejó Ella se fue Él se fue Me corrieron Del trabajo Me dieron La espalda Me traccionaron Me rompieron Pero la promesa Sigue en pie La promesa Está dentro Yo no sé Para quién Es esto En este día Pero has sentido Que hay presión Por todo lado Señor No sé Qué hacer Pelea Porque la promesa Sigue en pie Pelea Pelea Levanta las manos Ahí donde está Siento la presencia De Dios En esta casa El Espíritu De Dios Va a sumergir Este lugar En este momento Toda esa presión Que has estado Sintiendo No es Porque Dios Se ha olvidado De ti Toda esa presión Que has estado Sintiendo No es Porque viene Tu destrucción Toda esa presión Que has estado Sintiendo Está expulsando Lo que La unción Que Dios Puso dentro De ti Y hay Alguien aquí En este día Que la presión Está revelando La unción Que cargas Dentro de ti Y Dios Va a permitir Escúchame Por favor Que los que Te dieron La espalda Vean Como Dios Te levanta Y como Dios Te restaura Y se van A hacer La pregunta Cómo es Que este O esta Recuperó Todo La semilla Nunca Se quebró Está dentro De ti Levanta las manos Adora a Dios Un momentito Hay alguien aquí Que en este día Va a salir Con un nuevo ánimo Hay alguien aquí Que va a salir De este lugar Con nuevo gozo Y hay alguien aquí Que va a salir De este lugar Con fuerzas En medio De la lucha Dios Ha prometido Darte Nuevas fuerzas So en el nombre De Jesús Yo declaro Que tú recibes Nuevas fuerzas En esta tarde Yo declaro En el nombre De Jesús Que todo lo que quería Hacerte daño Dios lo va Va a regresar Y lo va a voltear Para tu bien Yo declaro En este día En el nombre De Jesús Que hubo armas Que se formaron Que se formaron En contra de ti Pero no prevalecieron Porque la promesa Sigue en pie Come on Levanta las manos Levanta la voz Adora a Dios En esta tarde Levanta tu voz Y lo va a regresar Y lo va a regresar Y lo va a regresar